Hello strangers, ¿me extrañaron? El día de hoy les traigo un video de una desaparición. Como ya leyeron en el título, se trata del caso de Brian Schaeffer, quien desde el 2006 se encuentra desaparecido. Si quieren conocer todos los detalles del caso, quédense viendo el video. Pero antes de comenzar, quiero invitar a todos aquellos que no se han suscrito al canal a que lo hagan picándole al botón rojo que dice suscribir para que no se pierdan ningún solo video. Ahora sí podemos comenzar. Brian Randall Schaeffer nació el día 25 de febrero de 1979 en Pickerington, Ohio, Estados Unidos, un suburbio de Columbus. Era el hijo mayor de dos, de Randy y René Schaeffer. Se graduó de la escuela preparatoria local en 1997 y fue a la Universidad Estatal de Ohio, donde después de seis años se licenció en microbiología. Después de eso, Schaeffer comenzó sus estudios en la Facultad de Medicina en la misma universidad en el año de 2004. Durante su segundo año, en 2006, Brian mantuvo una relación sentimental con Alexis Waggoner, una compañera de su facultad y con quien había planificado un viaje a Miami para las vacaciones de primavera. Alexis creía que durante ese viaje, Brian le pediría que fuera su esposa. Brian solía comentar en pláticas que era partidario de llevar un estilo de vida relajado, por lo que este destino vacacional era muy atractivo para él, pero a la vez se mantenía firme en terminar su formación como médico, a pesar, de acuerdo a las declaraciones de amigos, que su verdadera ambición era fundar una banda musical al estilo de Jimmy Buffett. Brian Schaeffer tenía un futuro brillante por delante, pero todo eso cambió el día primero de abril del año 2006, cuando la celebración del comienzo de las vacaciones de primavera terminaron en su desaparición. Para el día 31 de marzo del año 2006, Brian mostraba signos de cansancio, después de haber tomado pastillas, con el fin de mantenerse despierto toda la noche, y así poder presentar sus exámenes antes de las vacaciones de primavera. Era un viernes y las clases habían terminado en la universidad. Además, hacía apenas tres semanas que su madre Renée había fallecido de melodisplasia, un tipo de cáncer, y el siguiente lunes iba a viajar a Miami con su novia Alexis, donde se creía que iba a proponerle matrimonio. Ese día por la noche, Brian Schaeffer y su padre Randy celebraron la ocasión saliendo a cenar juntos. Randy notó el cansancio de su hijo, sabía que tenía planeado reunirse con un amigo esa misma noche después de cenar, y a pesar de pensar que no era lo más adecuado, no le expresó sus reservas a su hijo. A las 9 de la noche, Schaeffer se reunió con William Florence, su compañero de cuarto, en el bar Ugly Tuna Saluna, en el complejo South Campus Gateway en High Street, en Columbus. Una hora más tarde, Schaeffer llamó a Wagon Air, quien había regresado a su casa en Toledo, Ohio, para visitar a su familia antes de que ella y Brian partieran hacia Miami. Posteriormente, Brian y Florence estuvieron visitando varios bares para el final dirigirse al Arena District, lugar conocido por ser un vecindario donde hay muchos lugares. Pasada la medianoche, se encontraron con Meredith Reed, una amiga de Florence que se unió a la fiesta. Ella los llevó de vuelta al Ugly Tuna Saluna, y mientras se encontraban allí, Brian se separó del grupo. A las 2 de la mañana, se encendieron las luces del lugar, ya que la fiesta había terminado, pero no había ni rastro de Brian. Sus amigos lo buscaron en el bar, entraron en el baño de los hombres, lo llamaron por teléfono, pero después de varios intentos, decidieron salir del lugar, esperando ver a Brian en la salida, pero al no encontrarlo entre la gente, dieron por hecho que él había regresado a casa sin avisarles. Fue hasta el día siguiente después de que su novia intentó localizarlo por teléfono, y que su padre Randy revisó el departamento sin encontrar el menor rastro de su hijo, que empezaron a pensar que algo extraño había ocurrido. El lunes por la mañana, Brian se perdió el vuelo a Miami, que Alexis y él tenían programado. Luego de esto, fue reportado como desaparecido ante la policía de Columbus. Las autoridades comenzaron las indagaciones en el bar Ugly Tunasaluna, que contaba con cámaras de seguridad. Las grabaciones fueron revisadas cuidadosamente, y en algunas de ellas era posible ver a Brian, Florence y Meredith subiendo por la escalera de la entrada principal a la 1.15 de la mañana. Luego de esto, puede verse a Brian a las afueras del bar alrededor de la 1.55 de la mañana, platicando con dos chicas desconocidas. Después desaparece del rango de visión de la cámara, dirigiéndose de nuevo a la entrada del bar para aparentemente volver a ingresar a este. Los investigadores hicieron la cuenta y todo el mundo que había entrado esa noche aparecía en el video abandonando el local, con una excepción, Brian Schaefer. Ni siquiera aparecía en la segunda cámara instalada en el bar y que vigilaba la única salida de emergencia. Dado que Columbus tiene la mayor cantidad de cámaras de seguridad que cualquier ciudad en Ohio, los oficiales miraron las imágenes de otros bares para poder determinar cómo Schaefer había dejado el Ugly Tunasaluna. Sin embargo, las imágenes de las cámaras en otros tres bares cercanos no mostraron rastro de él. La búsqueda comenzó a extenderse en abanico desde el Ugly Tunasaluna con oficiales, a veces acompañados por perros policías, inspeccionando contenedores de basura y preguntando a los residentes por Schaefer. Volantes con su foto se publicaron ampliamente por toda la ciudad, mostrando un tatuaje en su brazo derecho de Pearl Jam, una de sus bandas favoritas, y señalando una mancha distintiva en uno de sus ojos. La policía incluso entró al sistema de alcantarillado para poder registrar, pero no se descubrió información útil. Por otro lado, su apartamento en King Avenue estaba en orden, y su auto aún se encontraba estacionado afuera. A las personas que vieron a Brian durante la noche de su desaparición, se les pidió hacer la prueba del polígrafo. El padre de Brian y Meredith lo pasaron, igual que todos los demás, pero Florence se negó a hacerlo. Además, por alguna razón, a las dos mujeres con las que se le vio charlando, no se les pidió que hicieran la prueba. Luego de tanta búsqueda, la policía consideró la posibilidad de un accidente o una broma. Como la muerte de su madre era muy reciente, llegó a pensarse que había necesitado un momento de soledad, pero su desaparición resultó ser permanente. Los investigadores llegaron a plantear que Brian se cambió de ropa estando dentro del bar, o se puso un sombrero para poder salir con la cabeza agachada, con el fin de ocultar su cara y burlar a las cámaras. Además, se llegó a pensar que pudo haber salido por la puerta trasera del establecimiento, pero esta no era para uso público, y la zona a la que daba la salida era hacia un área en construcción, por lo que se llegó a la conclusión que sería complicado caminar en un estado normal, y más, en estado alcoholizado. Waggoner llamó al teléfono de Schaefer todas las noches antes de acostarse durante mucho tiempo después de la desaparición. Por lo general, la llamada iba al correo de voz, pero una noche en septiembre del 2006 sonó tres veces. El proveedor de servicio telefónico de Schaefer dijo que lo que Waggoner escuchó pudo deberse a una falla en la computadora. Se detectó un ping del teléfono en una torre celular en Hilliard, a 23 kilómetros al noroeste de Columbus. Sin embargo, la pista fue descartada. Randy Schaefer, por su parte, inició la búsqueda de su hijo por su cuenta, hasta asistió con un psíquico que le dijo que el cuerpo de su hijo se encontraba bajo un muelle, por lo que él y el hermano de Brian llamado Derek, además de gente interesada en el caso, comenzaron a buscar las orillas del río Olentangí, pero no encontraron nada. Esa posibilidad llegó a la policía a considerar la teoría de que Brian murió a manos del asesino serial cara sonriente, pero al final también fue descartada. En septiembre del año 2008, después de una tormenta, Randy Schaefer, que se encontraba en el patio de su casa de Baltimore limpiando escombros, fue sorprendido por una rama que se desprendió de un árbol cercano, la cual lo golpeó fatalmente. Sus vecinos encontraron su cuerpo a la mañana siguiente y llamaron a la policía. Después de su entierro, se publicó en línea un obituario, donde una de las firmas decía, Papá, te quiero, con amor, Brian, Islas Vírgenes de Estados Unidos. Esto sugirió que Brian pudo haber dejado Columbus por una nueva vida en otro lugar. Sin embargo, tras una mayor investigación, se descubrió que la nota había sido publicada desde una computadora pública en el condado de Franklin. Se determinó que era una broma. El día 6 de mayo del año 2010, Eddie Vedder, el cantante de Pearl Jam, pidió a los asistentes a un concierto en Columbus Nationwide Arena que ayudasen a encontrar a Brian. El caso ya se había convertido en una obsesión nacional. Sin embargo, no se pudo obtener información nueva del caso. Desde su desaparición, el caso de Schaefer ha sido objeto de episodios de podcast. Ha aparecido en programas de televisión y tiene su propia página en Wikipedia. En el año 2020, se envió una fotografía de un vagabundo estadounidense en Tijuana, México, al FBI para que el software de reconocimiento facial se usara para determinar si era Schaefer, ya que tenía un extraño parecido con él. Sin embargo, el FBI determinó que no era él. En marzo del año 2021, la Oficina de Investigación Criminal de Ohio publicó una foto de progresión de edad de Schaefer, quien tendría en ese momento una edad de 42 años. De momento, todas las vías de investigación parecen estar congeladas, por lo cual, se solicita a cualquier persona que tenga información sobre el caso se comunique con la División de Policía de Columbus. Pues amigos, como ya miraron al final, la única persona que se encuentra buscando a Brian es su hermano Derek Schaefer, ya que tanto su padre como su madre fallecieron por diferentes causas. Desgraciadamente, no se tiene ninguna pista de qué fue lo que pudo haber ocurrido con Brian, ya que se pudo demostrar su ingreso al local, más no su egreso de este. Hay algunas teorías en internet de que probablemente alguien terminó con su vida y lo pudo haber ocultado en los refrigeradores, ya que el Ugly Tuna Saluna no solamente era un bar, sino también un restaurante. ¿Ustedes qué opinan, amigos, acerca del caso? Los leo en los comentarios. Antes de irme, como siempre, quiero recordarles que la mejor manera de apoyar este canal es regalándome un like y suscribirse si todavía no lo han hecho. Ahora sí me despido de ustedes deseándoles una hermosa tarde y recuerden que nos vemos muy, muy prontito aquí en otro video. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!